Ronald Umaña, licenciado en Ciencias Políticas, ex vicepresidente de la Asamblea Legislativa, catedrático universitario, nos acompaña. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Ronald, ¿cómo se encuentra el ambiente previo a las elecciones de este día domingo? ¿Hay apatía o por parte de la gente, o la gente saldrá a las urnas a votar? ¿Cómo está todo el plan previo para las elecciones? Bueno, estamos en una elección bajo dictadura, ¿verdad? Y estas elecciones, pues, son atípicas. O sea, el dictador tiene todo a su favor y la oposición no tiene nada. Qué pena, estoy perdiendo la comunicación. Hemos perdido... ¿Han dado deuda política? Por ejemplo, al señor Joel Sánchez, candidato de la sociedad civil, no le dieron deuda política al partido que lo lleva. Sí, pero el ambiente, señor Umaña, yo le pregunto por el ambiente. ¿La gente va a ir a acudir a las elecciones? ¿Están dispuestos a salir a las urnas? ¿El plan, toda la logística está ya lista para el día domingo? Si la gente está dispuesta, si la gente está dispuesta a salir, y van a salir, por supuesto, claro. Ahora, si usted me dice que están dentro de una dictadura, como usted ha hecho referencia, ¿por qué esa gran aceptación que le da más de un 90% de aceptación y que le da un triunfo contundente a Nayib Bukele el día domingo? Pero es un candidato ilegal, ¿verdad? Él es ilegal, es inconstitucional. Tiene esa popularidad porque ha estado haciendo propaganda los cinco años que ha estado en el gobierno, ha estado utilizando el dinero del Estado para hacer propaganda a diario, a diario. Entonces, esos son los resultados. Obviamente, ya no tiene el 90%, ¿verdad? Ha bajado considerablemente en los últimos dos meses, digamos. ¿Y a qué atribuye usted esa baja dentro de la popularidad en estos últimos dos meses? Ah, bueno, que muchos casos de corrupción se han visto. Hace unas 48 horas salió la corrupción del banco hipotecario. Que es un banco nacional donde todos los diputados o su mayoría han ido a sacar créditos de 200 mil, 400 mil dólares, ¿verdad? Entonces, se han llevado varios millones de dólares, cosa que no se sabía. De las ICIES investigaron 12 casos que fueron presentados a fiscalía. El presidente eliminó las ICIES, pero ya se sabe de tres casos. Tres casos más de corrupción. Entonces, la corrupción ha brotado por todos lados. La economía está quebrada y este señor no ha hecho obras. ¿Tiene a su favor? Que logró contener la violencia de las pandillas. Lo que no nos dijo es que había hecho una negociación con las pandillas. Hasta hoy ya lo sabemos. Hay capturados en Nueva York que están en juicios de delincuentes que deberían estar en la cárcel. Ellos los sacaron. Son asesinos. Gente que mató a gente del pueblo mío. A gente humilde, popular. Los mataron. Y estos los sacaron por la negociación que habían hecho. Ahora, señor Umaña, usted dice el tema económico es un tema complicado, el tema de las obras. Y es justamente lo que ha dicho Nayib Bukele, que enfocará a su próximo mandato. A recuperar, una vez recuperada la seguridad, recuperar la economía y darle todo un impulso al tema de infraestructura y proyectos sociales. Si no estoy mal. Bueno, él es un personaje mitómano, ¿verdad? Él es un mentiroso compulsivo. Él no ha hecho absolutamente ninguna obra. Más sin embargo, nos ha subido la deuda externa en más de 9 mil millones de dólares. Más de 9 mil millones de dólares. Y nos ha subido la pobreza. Entonces, aquí no sabemos a dónde está ese dinero. Aquí nos preguntamos a dónde está el dinero. Fíjense, son más de 9 mil millones de dólares. Y sube la pobreza, no se vale. Yo puedo entender que un gobernante incremente la deuda externa, pero que me baje la pobreza. Porque entonces yo sé que ahí está invertido el dinero. Pero hoy no sabemos a dónde está la plata. Él no le entrega cuentas al pueblo. Todo, todo lo tienen bajo reserva por siete años. Es la primera vez que tenemos esto en el país, por lo menos en lo que va de este siglo. Así que él es un dictador en este momento. Y usted me ha repetido en varias ocasiones que él es un dictador en este momento. Pero, señor Umaña, si usted estuviese bajo una dictadura, ¿cree usted que podría expresarse y tener la libertad de expresión de decir todo lo que usted dice del presidente Nayib Bukele sin estar ya preso o detenido? Bueno, acaban de sacar una orden de captura para Rubén Zamora por un delito que nunca existió. Logramos que la reviertan. Pero esta es una dictadura que se quiere el domingo 4 afianzar ya en el país. Primero, la candidatura de él es ilegal, es inconstitucional. Solo un dictador quiere seguir en el poder. Caso de Nicaragua con Ortega, caso de Maduro en Venezuela. Típico, ¿verdad? Entonces, si él fuera un hombre democrático, no fuera candidato. ¿Cómo va a ser presidente y candidato a la vez? Él mismo lo decía. Eso no se puede en El Salvador. Más sin embargo, lo está haciendo. Ahora, señor Omaña, el domingo también se elegirá los miembros del legislativo en El Salvador. Sí. Es decir, ahí también es una elección fundamental para poder mantener el estado de emergencia con el que viene manejándose en El Salvador. Sí, para él es fundamental esa parte. Ahorita tiene la mayoría absoluta y ha podido hacer lo que quiere desde la Asamblea Legislativa. Él tiene concentrado todos los poderes de la República, los tiene él. Sí, pero señor Omaña, ¿cómo ve usted los candidatos que se presentan para formar la Asamblea Legislativa? ¿Habrá algunos candidatos por parte de la oposición que puedan hacerle un contrapeso? Un poco brevemente, ¿cuál es su análisis ahí? Sí, mire, tenemos candidatos de mucha calidad, ¿verdad? Tenemos candidatos en los partidos de oposición excelentes. Tenemos a una Marcela Villatoro, tenemos a una Claudia Ortiz, por ejemplo. Tenemos a las mujeres del frente que son excelentes, ¿verdad? El problema es que cambiaron la fórmula de elegir diputados. Primero quitaron 24 diputados de los 84 que habían. Ahora van 60 con una fórmula de Honn. El que tiene más votos se queda con todos los diputados. Antes teníamos una fórmula de cocientes y residuos, que es lo más democrático que hay. Él lo cambió por una fórmula fascista. Entonces, con eso vamos a enfrentar estas elecciones. O sea que el fraude lo han venido montando desde hace un año, básicamente. Señor Umaña, le quiero dar las gracias. Lastimosamente se me acaba el tiempo por haber estado con nosotros. Ronald Umaña, licenciado en Ciencias Políticas, ex vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Pues nada, estaremos pendientes.